Hola queridos seguidores de mi canal en youtube en este vídeo les voy a estar compartiendo la preparación de un delicioso almuerzo que voy a hacer y a mí no me cuesta nada grabarlo para que ustedes vean que voy a almorzar el día de hoy estaré preparando un delicioso carne con verduras estilo oriental para lo cual voy a estar utilizando carne de res la carne ustedes calcula más o menos de 100 a 150 gramos por comensal y lo que vamos a hacer es cortarla en tiritas yo en este caso me gustó cortarlas así en en láminas en la cajita de la descripción le voy a dejar el nombre del tipo de carne que estoy utilizando esta carne la vamos a condimentar con sal y pimienta al gusto una cucharada de salsa de soya ensillao una cucharadita de salsa de ostión una cucharadita de aceite de sésamo y también voy a agregarle una cucharada de pisco si no tuvieran pisco pueden agregar jerez o si no tequila y si no desean agregar alcohol no se lo echen también voy a estar utilizando una cucharadita bien bien servida de ajos picados y otra de el kion el jengibre y una cucharadita de azúcar rubia vamos a condimentar la carne y la vamos a dejar que se macere por lo menos una hora dentro de la refrigeradora vamos a agarrar un poquito de pimienta un poquito de sal una cucharada si ya salsa de ostión una cucharadita vamos a agregarle el azúcar el ajo el ajo está al gusto también el kion jengibre o el ginger la cucharada de pisco si tuvieran jerez mejor y por último el aceite de sésamo este aceite de sésamo es este bien bien perfumado bien doloroso entonces esto vamos a mezclarlo todo muy bien que todo se mezcle y lo debamos lo vamos a llevar a la refrigeradora a que ahí se esté marinando la carne una hora por lo menos o si no tienen tiempo lo tienen esto marinando y en lo que van haciendo las verduras con lo que van a hacer la carne con verduras ese tiempo no más lo dejan o también si tienen pueden tener la carne así ya condimentada en el refrigerador lo cubren con un plástico y a la hora en que ya lo van a hacer lo sacan y hacen su carne con verduras bueno esto está bien mezcladito si desean condimentar un poquito más lo pueden hacer yo aquí en mi caso nos gusta comer la comida un poco baja de sal las verduras que voy a utilizar para esta preparación es brócoli aproximadamente tengo aquí una taza y media de cabecitas de brócoli el pimiento puede ser de un solo color yo quiero darle un poco más de vista a mi preparación así que estoy utilizando el rojo y el amarillo el apio que no debe de faltar porque aquí en casa me gusta mucho cuando hago verduras salteadas agregar el apio queda muy bien y también zanahorias una zanahoria la pueden cortar en láminas y una cebolla blanca o si desean pueden tener cebolla morada eso también pueden utilizar ya puse la sartén a calentar vamos a esperar que se caliente bien 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 para empezar a sellar la carne ya me traje la carne del refrigerador una vez que la sartén calentó vamos a agregar un chorrito de aceite de sésamo y colocamos la carne a sellar le agrego un chorrito más de aceite de oliva y vamos a mover constantemente para que la carne no se nos vaya a quemar porque recuerden que la sartén está bien caliente este corte de carne que estoy utilizando se fríe se cocina bien rápido así cuando lo hacemos en a modo de como si fuera un bistec que estamos friendo entonces lo que vamos a hacer es yo lo voy a retirar para continuar con la preparación prendo de nuevo entonces aquí antes de que se nos empieza a quemar esto vamos a agregarle otro poquito de aceite de sésamo un poquito de aceite de oliva el que es para freír vamos a agregar la cebolla para sacarle esto que me estaba comiendo yo la zanahoria que es lo más duro el apio y vamos a empezar a freír las verduras también al final para que esto tenga así como un gustito un juguito vamos a agregarle media taza de agua o sino caldo con una cucharada disuelta de maicena o fécula de maíz el brócoli me gusta siempre al regalo al final solo 2-3 minutos que se ponga verde para mí ya está listo las verduras las verduras las van a ustedes cocer hasta el punto que ustedes desean aquí en casa yo siempre las consumo medias crudonas no me gusta que se cocinen tanto antes si me acuerdo las cocinaba hasta que se vean transparentes pero ahora no para aprovechar todos los beneficios vamos a freír hasta que estén cocidas en su punto nos va a tomar por lo menos de 2 a 3 minutos voy a aprovechar acá también para agregarle ajos en lámina que tengo que consumir bastante ajo yo para que se vaya friando justo con las verduras y también el kion jengibre así en tiritas finas haganlo van a ver que rico que es con una cucharadita de ajos y de kion es suficiente porque como yo soy exagerada siempre le echo de más todas las cantidades van a estar escritas en la capita de la descripción vamos a seguir salteando esto esto se está haciendo un fuego medio alto ok y siempre moviendo para que no se nos queme en el fondo cuando tapamos y dejamos cocer unos 5 minutos va a soltar un poco de vapor adentro y se va a terminar de cocer esto o si no pueden vamos a agregar un poquito de caldo bueno para mí ya está bien voy a regresar a la carne vamos a mezclar agregamos el brócoli yo lo dejo que se cocine encima ahora si bajamos el fuego medio y dejamos cocer unos 3 a 5 minutos regresamos entonces siempre para acompañar arroz blanco graneado han pasado 4 minutos entonces lo que vamos a hacer es agregar un poquito por encima de salsa de soya otro poquito de el aceite vamos a agregarle media taza de caldo con una cucharadita de maicena o fécula de maíz y esto un minuto más está listo y servimos les comprueban el punto del sabor de la sal si está bien para ustedes ahí lo dejan y si les hace falta otro poquito de sillao se lo agregan ok miren que rico es otra manera de comer verduras ya solo me queda despedirme disfruten aquí de la vista de esta deliciosa carne con verduras que espero lo preparen ustedes en sus casas y me dejen saber en sus comentarios como les quedo si les gusto siempre estos platos este tipo así oriental los acompañamos con arroz blanco graneado y en la mesa siempre se coloca el sillao o la salsa de soya porque para si a alguien le hace falta se lo agregue a su gusto bueno nos despedimos nos vemos en el siguiente video bye y 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